Buenas, mi nombre es Alfonso Martínez, estoy hablando para Red Hispánica. Estamos a punto de culminar la celebración del octavo centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio, que como saben nació en Toledo un 23 de noviembre del año 1221 y murió en Sevilla un 4 de abril de 1284. Es el rey que conocemos como el rey sabio, pero esto no es algo gratuito, es merecedor de este título y de otros muchos, ya que realmente la sabiduría era lo que más destaca a él y eso lo demuestra la obra escrita que ha dejado a su nombre. La obra escrita de Alfonso X el Sabio es muy superior en extensión a todo el resto de literatura que tenemos de esos cuatro siglos de Edad Media que terminan en el siglo XV. Alfonso X el Sabio además es un heterodoso en toda regla, de ahí que hasta hace muy poco su obra no haya visto la imprenta porque se atrevió a hacer algo que estaba prohibido por la Inquisición y es realmente traducir y utilizar los escritos bíblicos para hacer una historia universal incomparable. Pero, que cosa curiosa, no está incluido ni en la historia de los heterodosos de Marcelino Méndez Pidal ni nadie ha destacado esta situación. Como era un rey no se le podía condenar, entonces la condena es que no ha pasado la imprenta hasta hace menos de una década. Bien, Alfonso X el Sabio construye y termina con todos los mitos que se habían arrastrado hasta su momento y lo hizo de la siguiente manera, muy inteligente, convirtiendo los relatos míticos de la Biblia en relatos históricos. ¿Y cómo lo hace esto? Pues introduciendo fechas para cada uno de ellos. Lo hace de una manera excepcional con todos los reinos y todos los países que él conoció hasta su momento. Nos ha dejado como herencia la mayor historia que conocemos de Grecia, por ejemplo, y que aunque solo llegue hasta la conquista de Roma en el año 67. Pero lo mismo ocurre con Egipto. Es también la historia incluso más extensa que hoy tenemos de los faraones egipcios. Y lo mismo ocurre si miramos a Mesopotamia, a Sumeria. Lo hace partiendo del relato bíblico y dotando de unas fechas exactas, por ejemplo, a Abraham. Y a partir de ahí, utilizando un método, sin duda alguna, inspirado en el historiador Pompeyo Trovo, a partir de sincronías, hace realmente una historia universal envidiable. Las sincronías esas le llevan a comparar en cada momento lo que ocurre en un reino con todos los otros reinos. Y la muerte, el comienzo del reinado de un rey, tiene su correlato en todos los otros imperios universales del momento. Después, esto, motivo suficiente para invitar en este centenario, en este octavo centenario, a leer y a conocer esta figura sin paragol en la historia de España. Muchas gracias.